Soy José Morales, coordinador de la clínica Doctor Mosqueira y hoy vengo a hablaros un poco del procedimiento que tienen los pacientes desde que acuden a consulta hasta que llegan a quirófano. Normalmente, una vez que el paciente acude a consulta, viene con su resonancia, el doctor le realiza una exploración, aparte de ver las imágenes de la resonancia, y si el diagnóstico y solución es la cirugía, se plantean las pruebas preoperatorias, casi siempre el día antes de la intervención. El mismo día de la intervención acude a consulta con el anestesista y ya de ahí pasa a quirófano. Muy rápido, el 24 horas ha estado de alta y después tiene un control absoluto de revisiones postoperatorios. Normalmente la primera es la sutura, a los 21 días, a los 3 meses, a los 6 y al año, que ya se supone que el paciente debe estar con su alta dada.